Porque les platico que vimos a un hombre muy enamorado, este hombre es Pancho Barrase, les voy a platicar por qué, porque resulta que está de festejo, precisamente un aniversario más por ahí con su esposa y resulta que lo vimos contento y feliz. Vamos a checar el videoclip de dónde lo cachamos. Muchas gracias. Muchas gracias a toda esa gente que por tantos años me ha apoyado, yo soy su amigo Pancho Barrase y se los agradezco de todo corazón.